Esta muestra se llama Reversible y son diseños que resumen el trabajo de 5 años en esta serie de dibujos. Son dibujos con pintura acrílica y son reversibles, está inspirado en la fauna y flora nativa de la región y además en diseños de tatuajes. Esa es la particularidad de la obra. Y se pueden observar, se pueden dar vuelta y son dos caras que son opuestos. ¿Cómo surgió el interés por representar la flora y la fauna, por llevar estos diseños al tatuaje? Los motivos, porque hace 5 años que volví a la Argentina y a Reducción, que es bien Pampa, bien lo que es la zona nuestra y también el encuentro con una mirada nueva de eso, de los animales, de la fauna, de la flora, de la naturaleza. Eso fue lo que me llevó a decidir la imagen. Y los tatuajes, porque hace 2 años aproximadamente que empecé a diseñar para tatuajes y bueno, fue una fusión de las dos ideas. Por último, Gastón, ¿cómo ven la posibilidad de traer estas muestras aquí a la universidad y concretamente a este espacio? Me parece buenísimo, porque es un público joven el que está, es un lugar abierto y si no, no llegarían las obras de estas a lugares así que son accesibles y públicos. Por lo general el arte está muy limitado y en lugares que no tienen tanta accesibilidad. Así que me parece lo mejor que pueden estar acá.